Ah, narices chatas, no mi amor, mirá, cada día está más linda, estamos con Marisa Labrava Núñez. ¿Cómo estás Marisa? Bienvenida. Gracias. Se me apichonó, estamos charlando bárbaro, ¿qué pasa? Sí, soy media vergonzosa, pero bueno. Pero acá, cámara, porque recién estábamos charlando y este... Y claro, hoy se viene el pesaje porque mañana la gran pelea, esperate que voy a leer la rival, Ruth La Roca Aquino. Sí. ¿Quién sos? La Roca. Bueno, contame. La verdad que estamos ansiosos de que llegue mañana la pelea. ¿A qué hora es mañana? Mañana arranca a partir de 29.30 horas en Unión y Progreso. Bueno, va a haber un festival con tres peleas profesionales. Bueno, de fondo voy a estar yo combatiendo por el título argentino ligero, vacante. Y bueno, van a estar León de Besa, que viene invicto, y Marcelo Mesa, la vuelta de Marcelo Mesa, más... ¿La única pelea femenina en la vida? Profesional. Profesional. Después está la sucesora, que es una chiquita que va a debutar, que es compañera mía. ¿De casa de Tandil? Sí, es mi esparrín. Le decimos la sucesora porque me hace acordar mucho a mí cuando era joven. Ay, qué lindo. Bueno, y hoy viene el pesaje, recién, claro, nosotros, la picada, la comida, y después que termine todo voy a probar algo. Bueno, ¿cómo venís con esa dieta especial para el pesaje? Bien, venimos bárbaros, venimos manteniendo un poquito menos de lo que hay que pesar. ¿Cuánto tenés que pesar? Tengo que pesar el límite de 61, 250. Allá es muy flaquita, lo que pasa es que el músculo trabajado pesa. Sí, 61, 250, pero nos hemos estado manteniendo en 60 y medio, más o menos. Bien, venís bárbaros, cosa de no tener que estar... Que no tener que estar sufriendo mucho de hambre, ni nada por el estilo. ¿Qué tomás hoy así? ¿Ni líquido, ni nada? Hasta el pesaje prefiero yo que no, por no llevarme alguna sorpresa, porque las balanzas por ahí varían, de un kilo, un kilo y medio. Por ahí no podés retener líquido, sobre todo las mujeres. Pero una vez que ya esté el pesaje, ya... Bien, ¿y qué sabemos de la rival? De la rival la he visto pelear varias veces. Bueno, ahora cuando sale lo de la pelea, muchísimo más. Es una rival dura, fuerte, agarrida. Oh, le dicen la roca. Sí. Es una rival que... Pero no tenemos miedo, la roca. Aunque la tiren, se levanta y da pelea. Ah, sí, brava. O sea que va a ser una pelea. Sí, sí, sí. Y para eso nos estuvimos entrenando también muchísimo, porque sabemos que es una rival que va al frente desde el primer momento hasta el último. Así que bueno. No es una rival común, es una rival potente. Sí, por ahí lo que tiene que no tiene, no es muy estilista, no es muy boxeadora, vendría a ser. Claro, no es estilizada. Sí. Es bien como el sobrenombre que tiene, la roca. Sí, sí, sí. Sí, hay que aguantar los 10 rounds parada y aguantándole el ritmo de pelea de ella. Tu cabeza está planeada en aguantar los 10 rounds en un knockout, ¿a qué vas vos? No, ojalá se diera un knockout, ojalá, sería mi sueño. Pero tampoco hay que buscarlo, eso viene solo. Y bueno, lo que yo quiero es demostrar que voy mejorando día a día con mi boxeo, que voy aprendiendo todos los días. Y bueno, y obviamente quiero ganar. Obvio, nosotros estamos ahí apoyándote. Mirá, nos vamos a parar, no sé Mariano si tenemos que hacer algo. Porque yo le contaba en el corte que una sola vez me invitaron a una clase de esas, pero tipo aeróbica. Aerobox. Ay, qué divertido, yo estaba excitada con esa, y pegaba. Así que, ¿nos paramos? Si te parece, a ver, ahí. Pone, yo soy tu esparrín. Sí. Se llama, ahí se ríe, yo se me ríe así en la cara, me, 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 ahí. No. No. Hay que pararse un poquito de costado, taparse, ahí. Y ahí sacás rotando el brazo. Ahí. Exactamente. Es que te veía la cara, eh. Sí, y a la vez con la pierna vas ayudando para que vaya el impulso. Ah. Ahí. Claro, exactamente. Ahí. Así. Bien. Así. No, no la toco porque mirá que la deje marcada sin que esto me vuelve. Yo soy flojita, imagínate 55 kilos, me volteás, a ver, vamos, dale, dale. Sí. Vamos. Ahí. Si te doy acá. Ahí. Acá, al hígado. Claro, es, agachando la pierna. Ahí. Ahí, ahí, no, 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 yo la hago esa porque ella está una cosa dura. Dame, dame que me la aguanto, dale. No, no, no. No, 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 que tengo que, dale. Ay, Dios, ¿cómo se puede poner tan duro eso? Ahí, ahí. Sí, y después tenés otro golpe que es el croc, que vas ahí, como haciendo una hile. Codo ahí. Ahí, sí. Sí, siempre esto acá para cuidarte. Siempre para cubrirte. Podés tenerlo acá o podés tenerlo más acá, pero ahí está. Bueno, te deseamos lo mejor para mañana. Bueno, gracias. Una divina, siempre humilde ahí, trabajando, luchándola. Así que, como siempre te decimos, que sea lo que tenga que ser, nosotros te apoyamos con mucho amor. Bueno, muchas gracias. Bueno, mañana se estará presentando Marisa Labrava. Mirá, nos vamos. Gracias. Gracias.